La Biblia usa la imagen del ancla para enseñarnos una verdad espiritual bien profunda, la cual podemos aplicar al sufrimiento y a la incertidumbre, porque esto es lo que causa esta situación que vivimos hoy, esta enfermedad, esta pandemia. Dos cosas, sufrimiento e incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. La gente se queja que el gobierno no sabe qué va a hacer, que una cosa dicen hoy, mañana dicen otra cosa, porque así en todo el mundo es impredecible. Hoy lo que hacemos funciona, mañana no sabemos, mañana puede ser que haya... Es impresionante, una incertidumbre. No sabes si está bien tu familiar. El doctor te dijo ayer que estaba mejorando, pero ahora empeoró, al final empeoró, pero está mejorando. ¿Qué es eso? Entonces tenemos como un futuro incierto. Pero yo quiero decirle algo. No tengas miedo de dejarle un futuro incierto a tu Dios, que es conocido y no le sorprende nada. No teballó. No teballó. No teballó. Gracias.